Continuamos en esta recocha de veteranos hoy sábado 12 de agosto de 2023 mientras se juega el torneo juvenil allá en la cancha del torneo de la Liga China del Calvo nosotros también le damos pantalla a los sin camisa y los con camisa recocha tradicional de los habitantes del barrio Caña Veralejo al marco, a ver con el arquero, contragolpe de los con camisa vamos a ver al fondo, aroma de gol, aroma de gol, al marco